Bien, bien Johnny de primera Te van de atrás Te van de atrás Vaya, vaya, vaya Te van de atrás ¡Suscríbete! 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 Salgan, salgan! Salgan, salgan ¡eh! Salgan, salgan ¡eh! ¡Ven! ¡Quédate! Chaparro quedate. zas ¡Acuántalo! 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 ¡Bien, chaparro! ¡Bien! ¡Uno a cada uno! ¡Ven! ¡Joli, por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Ya cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Chaparro, en tu espalda! ¡La centro, chaperro! ¡Parao! 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 ¡Sala! 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 ¡Toda mi guapo! ¡Ayúdenlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tóquenla! ¡Tóquenla! Martín de primera Luis, cortalo papá, no lo mires No fue nada, no fue nada No fue nada, hey, vamos a jugar Chaparro, a tu lado derecho Suéltala, suéltala Andate por el lado derecho Luis, andate Andate vos, andate Me llamo M.M. Y ahora, y luego, y luego, y luego Me llamo M.M.M. ¡Eso es! ... ... ¡Vamos viejo, que hay uno solo, hay que salir más rápido! ¡Vamos viejo, que hay uno solo, hay que salir más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Solo solo! ¡Acá! ¡Seca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Puede atrás! ¡Puede atrás la pata! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ari, güey! ¡Por allí! ¡Vigá, eh! ¡Vigá, eh! Alonso, por el lado izquierdo, más arriba, sal! ¡Vamos! ¡Hola, Chapparo! ¡Voga las manos! ¡Ven, viene solo! La fuerza de resistencia al 5.000.000.000.000 De modo sin control. ¡M Vernon, le güey! ¡Supiche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, del pinche Alex! ¡No te pegas mi vieja! ¿No te andabas lavando, güey? ¿Para más es eso? ¡Sí! ¡No te pegas! 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 ¿Es la verdad, güey? ¡No te pegas! ¡No te pegas! ¡No te pegas! ¡No te pegas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Para más! ¡Nos tenemos un país! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Saga! 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 ¡Este pendejo! ¡Todavía brinda arriba de él! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Bresist! ¡Todos venimos a ver a Brasil! ¡Lo tienen afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sali chicos, salí! ¡Ságanlo! 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 ¡Vayan ahora todos! ¡Sálganos! ¡A su madre! ¡Roselo, nada más! Esparso. No sé. Es decir, podéis poner la boca para extranjero. Es como un pez así Y anda Hasta luego ¡Vaya, vaya! Gracias a mi hermano Tiene un poquito No había un para Sí, gracias Buenas días Buenas noches Dilo Así estaba bien Vamos Buenos días Buenos días A este Yo no conozco Los ceros Ya tenemos Sí 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 Sí